Yo creo que lo que más nos sirvió de este proceso de 8 semanas con APS fue ese acompañamiento, o sea, el tener un mentor siempre ayudándole a estructurar y a encaminar un poquito las ideas para poder ejecutarlas de una manera más productiva. Yo creo que fueron estos ciclos de validación y los pivotes que le dan a las ideas. Cuando tú entras a un ciclo de estos, te das cuenta de que tu idea no es como lo parece o si es como lo parece, pues son muy pocos los casos en los cuales te pivotean y te hacen validar con el mercado directamente para darte cuenta si es rentable o no tu negocio. Ahí te das cuenta y empiezas a buscarle el foco central y el problema a la sociedad para poder generar ese negocio y generar ese proceso de productividad que tienen cada uno de los emprendimientos. En estas 8 semanas aprendimos a cómo llevar un producto a una empresa real y sólida. No importa que tengas 15, 25 o 60 años, siempre habrá oportunidades a través de APS y el Ministerio de la AXIS para que puedas realizar sueños para ti y para las personas que vienen atrás de ti. Lo que más me gustó es pasar de ser un emprendedor a un empresario. Ya tenemos las primeras ventas y el producto terminado listo para ser lanzado al mercado. Junto con mi compañera pudimos descubrir más a fondo que el emprendimiento no es algo que sea un tabú. El emprendimiento es simplemente algo que nace de ti y si te gusta, debes seguir haciendo. ¡Gracias!